Aquí Mewel y Mewel, aún comentando desde mi habitación, gente, me he quemado, pero me he quemado bien, lo estáis viendo, o sea, estoy quemado, me he rapado, soy el nuevo Mewel. O sea, tú mira esto, mira este cambio de color, o sea, es exagerado. Bueno, ¿por qué estamos aquí, chicos? ¿Por qué estamos aquí, independientemente de porque me haya quemado y me haya cortado el pelo? Muy sencillo. El otro día, chicos, hablando del glitch de Iku, que ya expliqué en el canal, os pregunté si queríais ver más glitches. Vi un montón de comentarios que ponían que sí, que subiese ese tipo de glitches, con lo cual he decidido traer esta pequeña recopilación que he ido cogiendo de algunos vídeos para hacer un reaccionando a los glitches de Rainbow Six. Dentro de esta recopilación veremos los glitches más recientes y luego yo he buscado otros vídeos que hablan de glitches mucho más viejos. Así que nada, no me enrollo mucho más, vamos directamente con el vídeo. Como son vídeos de otras personas, siempre dejaré los links en la descripción y luego lo de siempre, chicos. Habrá momentos en los que, bueno, mi jepeto tape el jepeto de que ya hay, no dentro del vídeo, pero bueno, no pasa nada porque aquí lo que buscamos es un reaccionando, así que vamos a ello. Vale, aquí tenemos el primer vídeo, ¿vale? Lo tengo en diagonal, con lo cual no os rayéis si estoy mirando en diagonal a la cámara. Y nada, vamos a ver qué tal. Lo he visto así un poquito por encima, me ha gustado y he dicho, pues este lo podemos ver completo. Así que vamos al lío. Vamos a ver qué van a hacer. Vale, le está rompiendo el escudo a Black Bear. Pero no sé muy bien por qué, no sé si esto será un glitch. Vale, le vuelvo a romper el escudo. Y Black Bear no hace nada, qué raro. Vale, le está como disparando, pero no. Dice que le dispare con el drone de Twitch. Le pega un tirín y... Vale. Bueno, esto no es un glitch, esto es un troleo que le está haciendo muy bueno, por cierto, para los jugadores tóxicos. Me lo anoto porque es muy bueno, ¿eh? Para gente tóxica está bastante gracioso, ¿no? Cuando tengan el Friendly Fire devuelto activado, les pegas un calandazo en el Twitch Drone y ellos se mueren. Ostras, qué bueno. Y ojo, porque también tiene... El Thermite también tiene lo del... Qué cabrón. Vale, imagino que harán glitches que esto será una pequeña introducción que han metido haciendo esto. Pero claro, se van a curar. Lo que pasa es que claro, siguen teniendo el fuego amigo devuelto. Creo que se lo han bautizado así, ¿no? En español. Es que tengo un juego en inglés ahí. Uy, lo ha roto el drone y no se ha muerto. Ahora, ahora. Qué troles. Vale, a ver, ¿esto qué es? No, este tipo de cosas lo vamos a saltar, ¿vale? Vale, vamos ahí. Aquí tenemos los primeros glitches. Ahí tenemos el gran glitch de Jagger con el escudo en la cabeza. Un glitch asqueroso que lo hemos visto en varias temporadas, por cierto. Miradlo ahí, con el escudo opuesto. Y creo que encima Clash también está disparando con el escudo opuesto. Fijaros, dos glitches en uno. Mira, mira. Ahí lo tenéis. Vale, es que esto, vomitivo. Estos dos glitches son vomitivos. A ver este, que no sé por qué tenemos un señor arriba. Bueno, lo estaré tapando, pero tenemos un señor tocando la guitarra arriba, donde está mi cara ahora. Vale, tenemos aquí a un señor. Vale, le va ahí. Le pilla la cabera y... Le cura. ¿Qué coño? Y se va. No entiendo nada. No entiendo absolutamente nada. O sea, le ha curado en lugar de interrogarle. Eso es muy raro. A ver este. Distivity Boy. Vale, este ya sabemos cuál es. Uno de los más asquerosos, sin duda alguna, que hemos tenido estas últimas temporadas. Y es la IQ Invisible. Horrible. Completamente horrible. Fijaros cómo lo veía yo. Tuve suerte, ¿vale? Os diré. Y no me crucé con ninguna en lo que estuvo el glitch. También es verdad que durante esa temporada no jugué casi. La temporada que estuvo el glitch de IQ no jugué apenas, con lo cual no me la encontré. Y lo mismo con el de Clash, ¿vale? Que estaban los dos activos a la vez. Ahí lo tenemos. Asqueroso. Me lo han cruzado con el de Clash en el TS. Vale, ahora es una recuperación de la IQ que deben de haber glitch... O sea, deben de haber clips así. Porque le ha pasado a muchísima gente este de la IQ. Ya os digo que yo he tenido mucha suerte. Vale, ya nos han quitado señores de la guitarra. Qué pesado. ¿Este cuál es? Esto es como yo cuando me chino. Esto es el que me pasó, que ya he subido creo que dos veces al canal. Les pasa mucho. Que es que nada, el servidor no tira. Así que a golpes hasta que consigue acabar la partida. Subí otro día un vídeo con ello. Y fue horrible. A ver este chico. Está como intentando avanzar, pero no avanza. No puede hacer nada. Esto creo que a mí no me ha pasado, pero sí he visto a gente que la ha pasado en equipo. Jugando en patrulla. Y creo que es que se queda... Se queda y no puede hacer nada. Ni cambiar de arma, ni hacer nada. Simplemente disparar. Y encima dispara raro, como estáis viendo. O sea, que no puedes hacer absolutamente nada más que esperar a morir. ¿Veis? Tirar las granadas y demás. Pero está como una especie de limbo el personaje. Espera. ¿O lo está manejando en tercera persona? Ah, no. Pues este es otro, ¿no? ¿Lo está manejando en tercera persona? ¿Qué cojones, tío? Ah, no. Yo es que sí sabía de uno que te quedabas como bloqueado. Pero este no lo había visto nunca. Que te quedabas en tercera persona. Antiguamente había uno para poner el juego en tercera persona, pero... A ver. ¿Qué cojones, tío? Este no lo había visto tampoco. Pero este... Esto es un glitch visual, ¿no? Él no lo estará viendo así. Lo que pasa es que el resto de personas en cámara de espectador... Sí. A ver ahora. Mirad que se... Se mueve todo raro, ¿eh? Este aparece hasta como hacker. Cosa más rara. A ver, este. Invisible, invisible. Fíjate. La IQ invisible. Qué asco. Qué asco. Es que tiene que haber una impotencia encontrarse con los inútiles estos que hacen este tipo de cosas. Ay, no la podías matar. Yo creía que si salías a matarla la podías matar. Pero no. Se ve que no. Mira, ahí tenemos un Jägger con escudos de la cabeza otra vez. Yo os digo, estos glitches son los más recientes. Son los más conocidos. Pero luego os pondré vídeos de... Además, mirad, no le tiré a la conexión. Bueno, horrible. Ahora os pondré también glitches que hubo antiguamente y Ubisoft ya arregló, ¿vale? Que también están muy interesantes. Este lo subí yo porque me pareció bastante curioso. Esto ya lo hemos visto, chicos, que es para hackear el dron de Echo, ¿vale? Vamos a darle un poco para adelante porque lo está haciendo mal. Yo ya subí cómo hacerlo. Ahí está. Ahora sí que lo ha hecho. Vale, yo os expliqué cómo hacer para hackear el dron de Echo porque me pareció bastante divertido este glitch. Y ahí lo tenemos. Puedes usar a Moussi con el dron de Echo. Muy bueno. Ojo que esto es Prolee. Sí, el stream, Vodafone, Giants. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado ahí? Que a mí me lo ha pasado. Le ha pasado a Drite, además, ¿no? Sí, sí. A ver, a ver, a ver esto. Bueno, el Jacket. Ay, lenta. Pero yo creo que eso no es un glitch. Eso es que ha tenido mal timing. No, a ver. ¿Por qué le ha aparecido el dron ahí? ¿Qué cojones, tío? Yo te he avisado. Tiene cosas más random. Estos son glitches un poco random, ¿no? No tan famosos. Pero que ocurren a veces. A ver. ¿Qué va a ocurrir aquí? ¿Qué lo ha matado? ¿Tatcher? ¿Cómo lo ha...? ¿Con la Claymore dice que...? ¿Con la Claymore? Ah, ¿os habéis fijado? Porque el lesión sale, entra y muere. Es completamente ilógico. Ubisoft. Ahí va el juego. Me parto. Ah, y este me lo pasasteis muchos por Instagram y por Twitter. Muy famoso. Que lo haces invulnerable ahí. Había uno parecido en... En Club. En Club también se podía hacer uno parecido, pero no duró mucho. Te voy a exponer un punto que eras invencible. Oh, no. ¡Dios! El glitch más duro de la historia. De oro a bronce. Madre mía. Hay muertas contra ninjas sin pijamas también. Liga y... ¡Ojo! Tremendo. Que no se rompe el suelo. Y... Indisible. ¡Madre mía! ¡Cuántos glitches! De verdad es que si nos ponemos a sumar, hubiera tenido un mazo de glitches que en este juego. Pero bueno. Eso pasa porque lo han extendido más de la cuenta al juego. Por eso yo siempre he dicho que prefiero un Rainbow Six nuevo. Mira, no puede romper la barricada. ¿Qué raro? ¿Qué jodes? Ahora aparece en el otro lado del mapa, tío. Qué bueno. Ahora esto creo que es el final. Pues vamos a poner el otro vídeo de glitches. Vale. Estamos ya con el siguiente vídeo. Y este creo que es una recopilación de un glitch que había antiguamente. Hace ya mucho de poder atravesar paredes. Como veis, ha atravesado la pared. Ahora voy a ponerlo en la cámara. Lo vamos a ver. Ahí está. Está dentro de la columna. Estos eran unos glitches muy famosos que hubo antiguamente. Hace ya mucho de esto. Yo creo que fue cuando empezaba a subir vídeos de Rainbow. O sea que... Hace ya años de este tipo de glitches. Y veis que era muy sencillo. Tenías que colocar el escudo. Un compañero te empujaba. Tú saltabas. Y atravesabas la pared. Lo puedes hacer en algunas. Parece que este vídeo va a ser una recopilación de todas las paredes en las que se puede hacer. Con lo cual veremos un par y pasaremos a otros glitches. Para no ver aquí todos los que hay de paredes. Porque habían un montón. Esto era una locura cuando lo sacaron. De todas formas, hay que agradecer a Ubi que ahora este tipo de glitches los parchean rápido. Fijaros, el de Jägger con el escudo y demás. Lo han parcheado rápido, lo han quitado los escudos y ya está. Que es lo que comentábamos en otro vídeo. Antiguamente, esto tenías que esperar un par de semanas a que Ubisoft lo arreglasen. No quitaban los escudos. Y eso sí que era duro para jugar Rankeds. Porque estaba todo el mundo metido en algunas paredes que... Que madre mía. Entonces nada, aquí es una recopilación de sitios donde te puedes meter. Ya veis que hay un montón. Va poniendo escudos y va metiéndose dentro de los diferentes sitios. Completamente roto. Vamos con más glitches. Bueno, este glitch es muy viejo. Me acuerdo de él. De forma así un poco superficial. Y con este tipo de glitches lo que podías hacer era colocar cámaras que podías ver fuera. De hecho, si os fijáis en el HUD, los iconos son los viejos. O sea, es el juego así que da mucho tiempo. Vaya. Y como veis, pues ha tirado la cámara de Valkyria. Y está atravesando lo que viene a ser el techo. Y puede ver la calle. No era un glitch muy doloroso, ¿no? Porque tampoco te da una información letal. Pero sí que es verdad que podía ser bastante molesto que te estuviesen espoteando y no encontrar jamás la cámara. Bueno, fijaros que te sale lo de que estás detectado en amarillo. Que eso salía hace tiempo ya, ¿eh? Y bueno, ahí veis que no puede romper la cámara. Lo está mostrando. Un glitch también muy molesto. Vamos con más. He encontrado este. Me acuerdo de este glitch. Era bastante divertido. Pero a su vez era de los peores, ¿vale? Fijaros lo que había que hacer. Colocabas un escudo, ¿vale? Reforzabas la pared delante del escudo. Y ahora, si no recuerdo mal, tenías que romper las tres últimas maderas de la pared. Estas tenía que romperlas a tiros. Vaya, parece que lo está acelerando en el vídeo. ¿Vale? Y ahora si te tumbabas y te levantabas, llegaba un momento que destrozabas el juego y te salías del mapa. Ahí lo veis. Y desde aquí abajo podías matar a todo el mundo. Estaba mega roto este glitch. Lo único, eso sí. Que, bueno, que desde aquí abajo, pues si plantaban sedax o cualquier otra cosa o estaban en sitios donde tú no podías llegar a ver, pues te quedabas ahí abajo y no podías hacer nada. Lo cual tenía un counter bastante sencillo. Tan solo tenías un poco que evitar esa zona. Un glitch también muy divertido y muy puñetero. Vamos con más. De nuevo, chicos, otro glitch de atravesar paredes. Fijaos en el menú. Madre mía. Mira, qué retro esto. Oye, pues no estaba mal, ¿eh? Molaba un poco así el menú. Pero yo creo que ahora mola mucho más. Está como más optimizado. Vale, vamos a ver en qué consiste el glitch. Lo he visto, no sé muy bien cuál es. No lo conozco. Este yo creo que o no lo vi o igual no jugaba por aquel entonces a Rainbow o vete a saber. ¿Vale? Parece ser que lo que va a hacer va a ser algo parecido a lo que hemos visto en línea costera. Como se llama ese mapa, el mapa de Ibiza, vaya. Y bueno, va a romper. Ahí está la puerta. Y yo creo... Vale, si va a hacer algo parecido, pero no sé dónde se va a llegar a meter. Vamos a verlo porque este tipo de glitches... Bueno, no los intentéis porque están todos parcheadísimos, ¿vale? Pero, bueno, están bastante entretenidos de ver. Ojo porque se mete en la... Bueno, chaval, que es roto. ¿Y podéis cubrir toda esa zona de balcón? ¿Podéis disparar para afuera? A ver si lo enseña. Si podías disparar al balcón de afuera. O solo ver. Como pudieses disparar. Esto puede estar muy roto. ¿Podrás tirar a lo mejor C4? Porque ahora necesitas el escudo. Ostras, si puedes disparar. Esto estaba muy roto, ¿eh? Menos mal que haya arreglado en este tipo de cosas. Porque imagínate pusear casa y encontrarte a un señor dentro de una pared disparando. Intratable. Vamos con otro más. Vale, chicos. He pensado una cosita, ¿vale? Este va a ser el último glitch que veamos. Pero... Pero he pensado que podemos hacer de esto una pequeña miniserie. Y bueno, esto va a estar en vuestras manos, ¿ok? ¿Cómo voy a hacer una pequeña miniserie? Pues si vosotros reventáis este vídeo a likes, a comentarios, lo compartís. Compartís, os suscribís con campanita. Porque el otro día un chico me pasó un pantallazo por Twitter. Lo vi de un vídeo mío y vi que no estaba suscrito. Y yo mal, mal. Pero bueno. Si compartís el vídeo, chicos. Y lo machacáis a likes. Y le dais muchísimo apoyo. Yo traeré una miniserie reaccionando a los glitches de Rainbow. Recordad que hay muchísimos. Con lo cual podemos hacer una serie bastante larga, ¿no? De glitches que ya han sido parcheados. Además, chicos. Yo creo que por otro lado, pues los comentarios me podéis poner en plan. Oye, Miguel. Reacciona al glitch de, ya que sé. De Capkan que podía volar. O reacciona al glitch de cuando mira podía hacer no sé qué, ¿vale? Si me ponéis comentarios de glitches que conocéis. Pues yo intentaré buscarlos y reaccionar a ellos. En principio he hecho eso. En este vídeo he cogido glitches recientes. Luego he cogido glitches viejos para comparar un poquito. Y bueno, hemos hecho este pequeño reaccionando. Así que en vuestra mano queda que hagamos una segunda parte. Tercera, cuarta, quinta. Y así hasta que hayamos visto todos los glitches del juego. Una vez dicho eso, vamos a proceder a reaccionar a este glitch. Que es el último que vamos a ver. Que era el de tener chutes infinitos con Doc. Fue un glitch muy popular. Lo usó mucha gente cuando salió. O sea, prácticamente en todas las partidas había alguien haciendo esto. Igual que el de Jägger con el escudo en la cabeza. Pues este, lo mismo. No sé ni cómo se hacía porque ni siquiera lo busqué en su día. Ni nada, fue un glitch que me ignoré bastante. Porque dije, madre mía, paso a hacer estas cosas, ¿vale? Pero era algo así como que durante la fase de preparación acumulaba chutes haciendo un cambio de arma raro. Y cuando, creo que era así, no me hagas mucho caso. Pero vamos, la cosa es que acumulaba chutes. Y cuando empezaba la ronda, no sé qué, pues empezabas a tener chutes infinitos. O sea, te podían llegar a cargar 9, 10, 11, 12, 14. Y podías chutar a los compañeros, te podías pagar de chute y demás. O sea, estaba super broken. Con lo cual, para hacer spawn pick, con los caras a caras, tenía mucho, mucho... Bueno, tenías mucha, mucha ventaja, vaya. Así que nada, este era el glitch. La verdad es que una rotura. Ahí veis cómo se ve que está cargando. Lo que os he dicho, en la Steam Pistol, 5 de 1, 6 de 1 tendrá ahora. Así. Lo iba cargando. Estaba muy roto. Y la verdad es que es un glitch que necesitaba ser arreglado. Así que nada, hasta aquí todos los glitches. Espero que os hayan molado muchísimo. Bueno, todos los glitches de este primer capítulo. Nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.